amigos y familia muy buenos días les saluda mauricio naturista en el día de hoy vamos a compartir este vídeo este tema especial de nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández como nosotros canalizamos la energía espiritual con nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández a través de nuestros cuerpos de luz de nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo de luz para hacer la sanación a distancia donde quiera que nosotros necesitamos trasladarnos a hacer una sanación a distancia espiritual en el cuerpo físico o espiritual de la persona que requiera esta sanación entonces con los hermanos de luz y nuestros médicos espirituales y nuestros maestros espirituales pedimos su amor su permiso bondad amor y misericordia para que de la mano de nuestros guías espirituales de nuestros maestros espirituales podamos hacer el recorrido la sanación espiritual y llamar y pedir la asistencia de nuestros médicos espirituales de nuestros maestros espirituales de nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández de san rafael arcángel y nuestros maestros espirituales nuestros maestros médicos espirituales que nos asistan en determinado momento para la sanación es indispensable nosotros la primera medida tener nuestras manos consagradas limpias y ofrecidas a nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández y consagradas también a dios nuestro padre celestial importante que no debemos tener nuestras manos manchadas de sangre de ninguna especie sea de animal o de humano que nosotros no hayamos manchado nuestras manos de ninguna especie para no tener esa culpabilidad de las manos manchadas de sangre entonces es importante ese paso fundamental y pedir la comunicación con nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández ponerle nuestras manos a disposición para que nos asista a nosotros como canales como cuerpo de luz para que con nuestro cuerpo de luz espiritual podamos hacer esa sanación esa sanación directa a sus cuerpos espirituales por medio de nuestro querido doctor josé gregorio hernández y por nuestros médicos así como nos enseña nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández a dios nuestro padre celestial de la gloria a sus santos ángeles es importante otro paso nosotros la devoción la consagración la oración constante y permanente por sanación de los enfermos en este día en este momento en esta hora en este lugar vamos a pedir a dios nuestro padre celestial de la gloria el permiso la bondad amor y misericordia para asistir directamente a aquellas personas que se encuentran en clínicas hospitales casas de salud orfanatos trabajos en todo lugar donde hay enfermos dolor desesperación y angustia que nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández nos asista y nos sane y lo sane de toda enfermedad de todo dolor de las personas que en este momento tienen dolor de cabeza en el páncreas riñón riñones ovarios vesículas cualquier parte de nuestro cuerpo e inflamación de alguna parte úlceras llagas toda esta todo este tipo de dolencias le pedimos a nuestro padre celestial de la gloria que por intermedio de nuestro querido doctor josé gregorio hernández sane ahora mismo toda todo dolor toda apariencia de dolor de enfermedad que hay en nuestro cuerpo para que sean curados y sanados por dentro y por fuera oración a nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández con el permiso de dios padre todopoderoso y la buena voluntad de los santos espíritus eternales celestiales llamamos e invocamos su divino y poderoso espíritu doctor josé gregorio hernández para que nos asistas en este momento como médico espiritual de nuestro cuerpo y de nuestra alma si es por tu mayoría te lo pedimos señor mío y dios mío en nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo le ofrecemos los tres padres nestos gloriados y tres dios te salve amarillas continuamente y le decimos la salud de dios es perfecta que se manifiesta plenamente en mí como cuando yo tenía 15 años de edad que sea mi voluntad que sea la voluntad de dios así sea en este momento y en este lugar indispensable nosotros también hacer la comunión y hacer la oración del perdón para que nuestro espíritu sanador nuestro espíritu de luz sea una comunicación permanente y constante con nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández este vídeo es especialmente para los medios para los canales de nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández y sobre todo tener la disposición de sanar de actuar en sanación para las personas especialmente tener esa disposición ese amor esa continuidad de poder ayudar y sanar a las personas en sitio y lugar en casa o en cualquier lugar donde se requiera esta luz esta sanación de nuestros médicos espirituales de nuestros maestros guías espirituales para que nos asistan en todo momento y en todo lugar otra cosa que es importante es el respeto y devoción que nosotros tenemos con estos seres y la devoción y el llamado permanente que nosotros debemos tener con nuestros guías espirituales con nuestros maestros y seres de luz para que nosotros a través de esta energía de este cuerpo espiritual de este espíritu poderoso sanador de nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández se manifieste en cualquier sitio y en cualquier lugar donde requiera la persona que está enferma la persona que en este momento necesite de su sanación para que nuestro cuerpo de luz se manifieste en esa armonía de amor a nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández y así nuestros cuerpos de luz nuestro cuerpo espiritual nuestro cuerpo estar espiritual se manifieste en sanación y en armonía permanente con nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández san rafael bendito y nuestros maestros y guías espirituales que nos acompañan en este día los interesados que les envié la oración de nuestro querido hermano doctor josé gregorio hernández me escriben a mi whatsapp al 320 409 8675 un feliz día para todos suscríbete a mi canal mauricio natrista y manito arriba